tienen A bueno, vamos a mirar los términos semejantes entonces estos términos semejantes serían los que tienen A que serían 5A menos 7A nos va a dar menos 2A menos 2A ahora tenemos los que tienen independientes 6 menos 9 da menos 3 sobre A más 3 y esto todo sobre entonces desarrollamos estos otros de acá entonces vamos a tener entonces ahora sería A cuadrado está solito entonces tenemos A cuadrado ¿bien? bueno, entonces tenemos ahora vamos a mirar los que tienen A entonces los que tienen A serían menos 3A más 5A me da más 2A entonces ahora menos 4 menos 11 da menos 15 dividido A más 1 ¿listo? ahora vamos a hacer igual 2A 4A 5A 5A 6A 7A 7A